y la dirección de los cómics de Atlantzingar agradecen a todos ustedes su presencia a la toma de protesta del consejo municipal juvenil. Nos acompaña esta mañana el licenciado José Luis Cruz Bucatero, presidente municipal. Agradecemos la asistencia y le damos la bienvenida la licenciada en economía Fanny Gicet Arriola Pucharno, directora general en el Instituto de la Dirección de la Universidad de Ciudad de México. Así como también nos acompaña la regidora licenciada en educación Silvia Teresa Lázaro de Carano. Está presente la directora de la Atención de los Jóvenes de Atlantzingar, Ingeniera Industrial Yareti Mérez Barajas. En representación de la licenciada Eredira Yuridia Ramírez, indico municipal, nos acompaña la ciudadana Rosario Alvará Martínez. Así como también agradecemos la presencia del licenciado en la administración de empresas José Luis Torres González, secretario del Honorable Ayuntamiento. A continuación, viene la presentación y la toma de protesta del Consejo Municipal Juvenil, el cual está presidido por el presidente, el Francisco Reyes Canibay, como secretario, Josué Borjas Ordenas, a los cuales pido que se pongan de pie todos los jóvenes que van a tomar protesta, así como también los integrantes del principio y todos presentes, para que sea el ciudadano presidente municipal, quien tome la protesta correspondiente. muy buenos días, agradezco la presencia de mi amiga Juan Lisset Arreola Pichardo, directora general del Instituto Juvenil de Michoacán. Gracias por tu presencia. Agradezco igualmente a la regidora del H Ayuntamiento, que está aquí con nosotros, muchas gracias por su presencia. A la señora Rosario, representante de nuestra cívica municipal, Aya Eri, que es nuestra referente en materia juvenil aquí en el ayuntamiento, al secretario del ayuntamiento igualmente, y el reconocimiento por estar aquí con nosotros, a promoción del deporte, que lo tenemos aquí presente, gracias por tu presencia. Decirles que es muy importante lo que estamos realizando el día de hoy, la toma de protesta fundamental para la toma de decisiones en materia de políticas públicas que tienen que ver con la juventud, y bueno, en este apartado del programa, voy a tomar la protesta de ley a ustedes, y voy a dar lectura al texto. Protestan, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, cumplir con las normas contenidas en la ley, en la ley de los jóvenes de Michoacán, y desempeñar leal y patrióticamente la función del honorable Consejo Municipal de la Juventud, cuidando en todo momento por el cumplimiento de los principios de honestidad, responsabilidad, justicia, imparcialidad, y objetividad de los rectores del Consejo Juvenil Municipal. Si así no lo hicieron, que la sociedad y el pueblo se los demanden. Muchas gracias. Aplausos. Si me gusta la palabra, sirve, por favor. Continuando, dejamos la palabra al señorano Presidente Municipal, para que dé un mensaje al Consejo Municipal de ti, que ha tomado la protesta. Comentaba hace unos minutos que es muy importante el que estemos celebrando la configuración ya de este Consejo Municipal, porque a través de ustedes vamos a recoger los sentimientos, las necesidades de los jóvenes, que obviamente nos va a conducir a la toma de decisiones en materia de políticas públicas relacionadas con ustedes. Pero además, y esto es lo que quiero resaltar, el hecho de que su entusiasmo, su conocimiento, va a ser de particular importancia para poder llegar o arribar a nuevos estadios de bienestar para ustedes, porque ustedes son un sector que le imprimen vitalidad a la vida pública, que le imprimen vitalidad a la vida comunitaria. Por eso, yo celebro mucho que se haya ya conformado este Consejo Municipal y que podamos tener esa presencia de manera permanente y poder tomar decisiones fundamentadas en el sentir de los jóvenes. Porque políticas públicas que se asumen atrás del escritorio sin la debida concurrencia de los responsables para poder emitir ideas, planteamientos, sugerencias, recomendaciones, son situaciones ajenas a la realidad. Necesitamos que ustedes participen, que ustedes estén presentes para la toma de decisiones. Y por eso, yo celebro, y lo digo nuevamente, lo recuerdo, el hecho de que ustedes estén aquí presentes, significa que estamos ganando la batalla de la participación juvenil. Juvenil y ciudadana. Juvenil y ciudadana. De nada nos sirve convivir en una democracia representativa como la que tenemos en nuestro país, si solamente participamos determinados segmentos de la población. Juvenil y ciudadana. Se requiere que en esta democracia participemos todos y en especial los jóvenes, porque son, repito, quienes le imprimen vitalidad, le imprimen entusiasmo a esto que es una toma de decisiones colectiva, porque la democracia, aunque sea representativa, tiene que ser y debe de tener un carácter colectivo. Si no, de nada nos sirve. En nuestro país, por fortuna, tenemos ya muchos años de tradición democrática, y esta tradición democrática tiene mucho que ver con la juventud. Por eso, yo celebro, y repito nuevamente la palabra, de que estemos aquí reunidos, hoy en el Salón de Cabildo, un lugar emblemático para los albatsiguenses, y que nos va a permitir en el futuro inmediato, tener la participación de todos ustedes, en la conformación de todos ustedes, en la conformación de los planes y programas, en beneficio de los jóvenes, y para la planeación de políticas públicas. Bienvenidos a este Consejo Municipal, y les deseo el mayor de los éxitos, y todo el apoyo del Gobierno Municipal para ustedes. Muchas gracias. Y bien, como en casa, damos la bienvenida y dejamos el micrófono para la intervención de la directora general del Instituto de la Juventud Michoacana, licenciada en Economía, Sali Lisset Arriola Richardo. Primero que nada, buenos días a cada uno y a cada una de ustedes, señor presidente. Muchísimas gracias por tu hospitalidad. Bueno, me siento como en casa. Estoy en casa. Yo soy aquí, originaria de aquí, para quien no me conozca. Mi nombre es Pani Ardera Pichardo, tengo prácticamente un mes al frente de la dirección de los jóvenes. Reciban también, por mi conducto, un saludo del señor gobernador, ingeniero Silvano Aurelis Conejo, que nos ha pedido que, independientemente de cualquier circunstancia, vayamos a cada uno de los municipios a apoyar a los jóvenes de Michoacana. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, Silvia, regidora. Cayito, gracias. Ulises, señor secretario, señor Luis, gracias. Y sobre todo, gracias, Karen, por tu incansable labor al frente de la dirección de los jóvenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Eric y Josué por su labor. Miren, el Consejo Juvenil es una figura que desde hace prácticamente diez años, aunque a veces no se practica con la rigurosidad que debería hacerse. El Consejo Juvenil es un tema que se encuentra en la ley, en la Constitución del Estado de Michoacana. Hoy en ustedes, que conforman el Consejo, el dato no me falla, son ocho, bueno, diecisiete los que conforman el Consejo Total. Hoy en sus manos está la posibilidad de que las autoridades podamos escuchar su voz, que esa es básicamente su labor, hacer que se escuchen los jóvenes de Apacigán en la búsqueda incesante y permanente de encontrar herramientas para salir adelante, para tener una vida mejor. Y tener una vida mejor no siempre significa ser millonario, o traer los mejores carros, o tener las mejores casas, o tener más novias que el otro, o novios que la otra. No, el bienestar, yo creo que ustedes lo van a compartir, significa la voz y quedan permanente, de ser feliz, de estar contento contigo mismo, de sentirte útil, de formar parte de un conjunto, de una comunidad, de una sociedad, y de que nuestro trabajo ayude a que las generaciones que vienen después, pues, también tengan una vida mejor. Yo, ya lo decía el presidente municipal, la democracia es un colectivo, es tratar de generar comunidad, de que todas y todos nos ayudemos permanentemente, de que seamos uno mismo y de que reconozcamos en el otro el derecho a, tal vez pensar diferente, el derecho también a quizá no coincidir con las formas y las prácticas que quizá uno tiene, pero que se empieza por ahí, ¿no? El respeto, que es fundamental para una vida en democracia y para el desarrollo pleno de los seres humanos. Entonces, básicamente, eso hace los consejos juveniles, y yo estoy segura que en el presidente municipal, y en las autoridades del cabildo, y en general, en todas las personas que integran en el ayuntamiento, van a encontrar aliados. A veces es difícil, porque ya lo platicábamos hace rato con el presidente municipal, el dinero a veces no alcanza para todo, desafortunadamente, por los recursos son limitados y las necesidades son infinitas, siempre va a haber necesidades. Pero nunca, nunca deje o dejemos que nos digan, esto no se puede. Debe haber alguna manera, alguna oportunidad, debe haber. Entonces, esa es nuestra tarea, y yo sé que van a encontrar aliados, pero además, en mí, en su servidora, tienen un aliado permanente y fundamental para que puedan ustedes realizar las labores que quieran realizar, juntas y juntos. Créanme que ya hay una experiencia larga en estas cosas, y a lo mejor nos vamos a encontrar con obstáculos, pero no significa que no se pueda, siempre hay alguna manera de lograrlo, y yo estoy segura, porque lo veo en sus caras, que así va a ser, porque siento el compromiso de ustedes. Entonces, a partir de aquí, sientan, no solo que tienen amigos en lo local, sino amigos en el Estado, porque además, se los repito, ha sido la instrucción o la petición del gobernador. Ayúdalos, ayúdalas, por todo lo que se pueda, para poder generar mejores condiciones de vida para los jóvenes. Porque estamos seguros que apostando al tema de los jóvenes, se rompen muchos círculos viciosos que se generan en la sociedad, sobre todo en la nuestra tierra caliente, que luego tiene matices especiales, pero que estoy segura que la educación va a ser fundamental. Entonces, de los casi cuarenta mil jóvenes que hay en la participación, de un total de ciento treinta mil, de ciento veinticinco a ciento treinta mil habitantes, de casi cuarenta mil somos jóvenes, entre quince y veintinueve años de edad. Entonces, somos una amplia población que requiere oportunidades, que requiere ser escuchados, sobre todo considerando que solo dos o tres de cada diez van a la escuela después de la primaria. O sea, termina la primaria y la mayoría ahí se queda. Entonces, algo tenemos que hacer por el compañero o la compañera para que puedan seguir estudiando. Yo creo que ustedes comparten esa parte de que la educación es la clave del desarrollo. Y hay que hacer ese labor y yo voy a trabajar de la mano con ustedes, porque yo creo que ustedes tengan algún trabajo. Entonces, pues por lo demás, agradecer infinitamente a quienes nos acompañan. Muchísimas gracias. Y también a los amigos medios de comunicación, que siempre están atentos y dispuestos a ayudarnos a replicar las acciones del gobierno a que Estados Unidos se analizan en conjunto con los ayuntamientos. Muchísimas gracias a cada uno y a cada uno de ustedes nuevamente. Y eso no me vaya a sacar, pero a practicar es con sentido. Muchísimas, muchísimas felicidades. Enhorabuena por su nombramiento. Y bueno, al final yo voy a recoger sus datos para estar en comunicación personal con ustedes. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Para la continuación, vamos a ceder el gusto de la palabra a la regidora licenciada de Educación, Silvia Teresa Lázaro Mejarano. Bueno, pues muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Para mí me da mucho gusto que se haya conformado el Consejo Municipal de Venir, ya que ustedes como jóvenes, pues son el futuro de nuestro municipio, como ya lo decían aquí el presidente y Fanny, que son pieza fundamental para el desarrollo de nuestro municipio. Y es en ustedes donde debemos poner mayor énfasis y ofrecerles, por qué no, unos espacios dignos para que puedan desarrollar sus habilidades y capacidades. Y pues yo nada más los invito a trabajar de la mano con el municipio, con el ayuntamiento. Y créanme, estamos de puertas abiertas para trabajar en lo que se puede. Muchas felicidades a los que conforman el consejo. A continuación, tenemos la participación de la ingeniera industrial Gabriela Yaregui Pérez Barajas, directora de la Dirección de los Jóvenes de Apat Ciudad. Buenos días, primero que nada, muchas gracias, antes que nada, a mi equipo, a mis compañeros de trabajo, que gracias a ellos se pudo llevar a cabo este evento, que están por ahí atrás. Gracias, presidente, por siempre acompañarnos en todos nuestros eventos y siempre están a la disposición para todo. Licenciada Fanny, muchísimas gracias por tomarse la molestia de venir hasta acá con nosotros. Sabemos que tiene una gente muy ocupada y se hizo espacio para poder estar aquí y con nosotros y con todos los jóvenes que al día de hoy tomamos protesta, como el consejo. A la regidora, que también siempre nos acompaña. Gracias por todo. Señora Chayito, muchas gracias por acompañarnos. No se ponga. Al secretario, que también siempre está presente y dispuesto a apoyarnos en todo. Y a mi amigo Ulises, el promotor del deporte, también siempre presente. Quiero darles las gracias a ustedes por estar ahí, por acompañarnos, por querer formar parte de este consejo. Siempre están los llamados que les hacemos. Ya sé que somos muy insistentes y nos molestamos mucho en las tardes, en las noches. Pero esto más que nada es un beneficio para ustedes, para todos los jóvenes del municipio. Ahora ustedes también son la voz de todos ellos o de todos nosotros. También soy joven todavía. Quiero que tengan en mente que en la oficina, nosotros, nuestra dirección tiene las puertas abiertas para cualquier cuestión. Saben que pueden contar con nosotros, con su persona y con nuestro equipo, que ya los conocen. Hay que trabajar de manera honesta y sobre todo democrática. Hay que echarle muchas ganas y estamos para servirles. Recuerden que entre lo imposible y lo imposible está la determinación de cada persona. Muchas felicidades y gracias. A continuación vamos a escuchar algunas de las propuestas por parte del Consejo Municipal Comercial que ha acabado de tomar contesta y es en la voz precisamente de su presidente, Eric Francisco Reyes Calibay. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Venga a todos ustedes. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Quiero agradecer la oportunidad que me dan ahorita en este momento de ser la voz de los jóvenes de aquí de Apatzingán. Anteriormente mencionaban que somos 40.000 jóvenes y es una cita muy increíble. Yo sinceramente no sabía cuántos jóvenes éramos. Sin embargo, creo que es un reto muy grande para todos nosotros porque solamente somos 15. Entonces, se puede decir que nosotros vamos a hacer unos instrumentos que se van a utilizar aquí en nuestro palacio para poder llevar o ayudar a jóvenes que se necesiten. Bueno, para comenzar pues traigo una pequeña propuesta. Es una propuesta realmente pues considero interesante y fácil de elaborar. Simplemente, bueno, siempre y cuando tengamos pues el apoyo de cada uno de ustedes. Y ya lo dijeron, tienen el apoyo. Es que bueno que lo dijeron. Mi nombre es Eric Reyes y vamos a comenzar. Bueno, este proyecto está elaborado o está hecho con el objetivo de impulsar con los jóvenes de comunidades o también de la ciudad lo que es el deporte y la cultura. Lamentablemente Apatzingán es una ciudad que se identifica por la violencia que hay. Si llegamos a otro lugar, a otro estado y decimos vengo de Michoacán y de Apatzingán lamentablemente nos tachan y no van a dejar mentir aquí las personas que han ido o han tenido la oportunidad de ir a este otro estado. Es momento de que los jóvenes cambiemos ese parecer. Que digan no nada más se respira violencia en Apatzingán sino también que hay deporte, hay cultura. Hay cosas que nos identifican a nosotros como seres humanos, como apatzingenses y es por ello que estamos presentando esa pequeña propuesta y con el apoyo de ustedes esperamos que se lleve a cabo. Hoy en día los jóvenes día a día enfrentamos batallas familiares, escolares y sociales. Por dichos problemas los jóvenes tendemos a tener diferentes salidas como la drogadensión, alcoholismo, narcotráfico, creyendo que estas son buenas y nos llevan a hacer cosas indebidas en donde ahí comienza una problemática. para esto consideramos que tenemos la mente de meter lo que son los valores los valores desde la perspectiva de un adolescente mencionaba anteriormente, ahorita que platicaba con no me sé su nombre porque todavía no conozco a todos platicábamos y le decía, el proceso no está nada más en el joven sino también en el adolescente porque recordemos que un árbol, no plantamos una semilla y crece rápido el árbol sino es un proceso en el que debemos de llevar nosotros entonces le comentaba a esa persona que era muy factible que comenzáramos igual también desde los adolescentes ¿con qué? con valores, haciendo pláticas, charlas con ellos a lo mejor, sí somos a veces cerrados y no vamos a decir que no a veces decimos, ay, ¿para qué voy a eso? ¿verdad? y nos aposa a todos porque todos los que somos jóvenes lo sabemos entonces, pues, es también como estar insistiendo porque tenemos que tener en cuenta de que si uno no hace algo por ellos o por nosotros mismos, nadie lo va a hacer entonces, mencionaba que los valores que podíamos meter aquí son la responsabilidad la cooperación, servicio a la comunidad el servicio a la comunidad ofrecero también con lo que son repartir alimentos en las calles a personas que están más necesitadas todos estamos necesitados, ¿verdad? más sin embargo, hay que sentir unas carencias también, manejar nuestro término de la humanidad la humanidad es muy importante en nuestro rango porque creemos o nos sentimos superiores más sin embargo, este... pues todos somos iguales y eso, yo creo que debe de influenciar mucho aquí otra es la colaboración bueno, para el proyecto de los jóvenes y su futuro que lleva por nombre eso vamos a meter lo que son las actividades de deporte como el voleibol, basquetbol, fútbol entre otros deportes también podemos meter lo que son elementos culturales ¿sí? como lo son las danzas, pinturas y tradiciones ¿sí? en Apatzingán, pues, es algo que también nos significa que tenemos, este... digamos así, historia o tenemos mucha... pues sí, más que nada historia porque Apatzingán es una ciudad que se conoce en toda Latinoamérica ¿por qué? porque aquí estuvo nada más y nada menos José María Morelos bueno entonces, ahora que están aquí presentes este... ustedes me gustaría que pues ahora sí que no comprometerlos sino más bien como decir si apoyo o estoy en toda disponibilidad ya lo escuchamos pero pues volvemos queremos volver a escuchar nosotros este... de que si obtenemos su apoyo para poder, este... a lo mejor un proyecto de elaborar no sé alguna área recortiva para los jóvenes yo le comentaba a una persona el... en mi colonia este... no voy a mencionar la colonia donde yo vivo este... hay una determinada área donde unos jóvenes yo nunca salgo con alguien de ahí de la colonia este... había unos jóvenes ahí jugando con un balón este... voleibol yo le decía yo tenía una red en mi casa y ya una de esas pues dije ah, se las voy a apresar la vi se las apresé pero antes de eso o anteriormente cuando pasaba yo por ahí por donde estaban ellos ellos fumaban ellos eh... traían ese... drogas traían de todo entonces fue como algo muy padre para mí una experiencia muy bonita el hecho de que yo les dijera saben que aquí es una red y vamos a jugar y ahora como que cambió toda la perspectiva o sea ya los muchachos como que se divierten o se elevan más jugando un bolígol que lo que anteriormente estaban haciendo y pues yo digo que que es una muy buena propuesta en ese caso porque quieran que no si nos distraiga un poco el deporte y pues esa es mi intervención este... no sé si tengan alguna pregunta o duda este... de plano si se puede decir que pues si estoy muy interesado y como les dije al principio agradezco la oportunidad que me dieron cada uno de ustedes para estar aquí en frente de lo que es los jóvenes y pues trabajar en sintonía con cada uno de nosotros y recordarles a mis amigos porque son mis amigos que todos somos iguales que no es nadie más que nadie y que cualquier cosa que necesitemos pues vamos a apoyarnos porque ahora no somos 15 sino somos uno y cualquier cosa pues también este... estamos en disponibilidad este... y pues mi padre sería todo muchas gracias aplausos bien pues ahí están algunas de las ideas y el compromiso es poner en alto a patrindar una de la constitución de 1814 a continuación vamos a invitar a nuestras autoridades para que firmen el acta de conformidad de la constitución de este consejo municipal juvenil adelante señor presidente adelante director señor presidente Gracias. Gracias. Gracias.